Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunzi, la voz de los territorios. Desde muy temprano les comentábamos el interés particular que teníamos justamente hoy por conversar sobre la revitalización de las lenguas indígenas en Colombia. Pues ya está con nosotros nuestro invitado, el profesor Mutauta K. Asik Muelas Troches, comunero del pueblo Misak. Es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene como trabajo de grado meritorio en caracterización de sistemas de producción y aprovechamiento de las especies animales de la Sierra Nevada de Santa Marta, pueblo arhuaco. Tiene maestría en dinámicas rurales y globalización. Es estudiante de doctorado en estudios sociales. Es docente, investigador y es director justamente del programa que habíamos mencionado antes. Director del programa de interacciones multiculturales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Mutauta, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Es un placer conversar con ustedes. Y estoy atento a las inquietudes que se tenga respecto a la vitalidad de las lenguas de los pueblos indígenas. Profesor, gracias a usted por su tiempo, por compartir con nosotros estos minuticos. Justamente, profesor, nos llama muchísimo la atención ese trabajo que viene haciendo su merced desde la academia. Entiendo que primero fue decente allí en la universidad y ese trabajo que viene caminando y ahora es director del programa Interacciones Multiculturales. ¿Cuál es el interés que tiene justamente la Universidad Externado de Colombia por estas temáticas y por tener esta dirección en manos suyas? Es una tarea que no hacen las universidades públicas. Es bien curioso que la Universidad Externado, en su lema que dice educar para la libertad, en este lema, pues nos ha logrado incorporar a realizar una serie de trabajos de reconocimiento que son importantes. En su momento, la decana Lucero Samudio decía que si el país se declara constitucionalmente como multicultural y pluricultural, las instituciones deberían serlos. Y por tanto, una de las instituciones que deberían comenzar a cambiar serían las universidades. Entonces, partiendo de esa afirmación normativa, la universidad externa y especialmente desde la Facultad de Ciencias Sociales comienza a hacer este proceso de reconocimiento y no solamente el reconocimiento o la inclusión, sino generar un proceso de diálogo entre pares, múltiples, diversos y diferenciados. Puede ser, hace un momento me decían, no es que desde la academia, sí, yo estoy en un espacio académico, pero nosotros no somos académicos, nosotros desde nuestra postura de creación de conocimiento hacemos un diálogo con la academia. La academia, pues lo que hace es universalizar, formar profesionales en cada una de sus disciplinas. Ahora los pueblos indígenas, ¿qué es lo que tenemos? Porque nosotros no tenemos disciplinas, sino que tenemos otros componentes diferentes en nuestra estructura de organización propia. Y cuando digo estructura de organización propia, no me refiero ni a la ONIC, ni al SIG, ni a la OPIAC, sino a unas figuras muy auténticas que existieron y aún existen y lo mantienen los pueblos. Por tanto, es la tarea que hacemos. Claro, sin duda aquí están inmersos, profesor Mutauta, los saberes ancestrales. ¿Qué tan difícil ha sido dar ese paso, profesor Mutauta? Me hace usted pensar en este momento al mambo Camilo Niño, del pueblo arhuaco, quien recientemente hay un libro que cuenta parte de su historia y justamente logró de algún modo incorporar, conectar, dar esa mirada de la educación que traían desde el centralismo, por decirlo, de algún modo juntarlo, hacer una mezcla, una combinación con la educación del pueblo arhuaco. Y lo mismo hizo en términos de justicia. ¿Qué tan complejo ha sido para usted, profesor Mutauta, guiar, orientar o acompañar estos procesos donde se encuentran dos saberes? Pues es dispendioso, es complicado porque esa sociedad, tanto colombiana y en el mundo, ha sido formada desde una lógica disciplinar, académica y, entre comillas, científica. Entonces, la ciencia dice que anda en la búsqueda de las verdades o lograr o procurar explicar ciertas situaciones, pero la inclinación es absorbernos y incorporarnos en su método. Ahora, si el método científico, pues lo reconocemos y sabemos que funciona de esa manera, pero tampoco nosotros no somos método científico. Tenemos otra manera de generar conocimientos, por eso el diálogo que planteamos es un diálogo entre la ciencia y la sapiencia de los pueblos. A nosotros siempre nos han reconocido en un cajoncito que se llama cultura. Es el cajoncito donde le echan de todo, le echan el folclor, le echan los usos y costumbres, le echan una cantidad de lenguajes que ellos mismos crearon desde el castellano, cuando desde nuestras lenguas existe otra serie de componentes que generan conocimiento y es muy distinto. Entonces, es importante ese diálogo. El castellano se presta para todo, ¿cierto? Y las lenguas nuestras, pues, tienen otra manera de argumentar, otra manera de explicar, tienen otros sentidos y otras lógicas. Y esto es un poco dispendioso, porque el procurar garantizar la pervivencia y permanencia de las lenguas nativas no necesariamente es a través de la disciplina de la lingüística. Pues sí aporta algunas cosas, que ellos hablan de los morfemas, los fonemas, así una cantidad de elementos que han logrado construir en el tiempo. Pero lo nuestro tiene mucho más que ver es con los sentidos y las lógicas con las cuales nos referimos y nos relacionamos en cada uno de los componentes de la naturaleza. Por tanto, es importante ese diálogo y estamos procurando, sí, acercarnos. A veces en algunos temas existen acuerdos importantes, en otros hay acuerdos parciales y lógicamente, pues, hay disensos, porque si se trata de diversidad, no se trata de estar igualados, sino de mantener nuestras particularidades, nuestras particularidades propias, como cada uno de los pueblos lo tiene, y en este caso las lenguas. También hay elementos comunes entre los pueblos indígenas, eso también es importante reconocer, pero también hay elementos comunes resultado de la apropiación de lo ajeno, sí. Hay un sincretismo a veces, a veces consciente, a veces inconsciente, pero hay apropiación de muchos elementos también externos, que también son motivos de reflexión y análisis, que debemos estar atentos a ver qué sucede en el tiempo. Profesor Montauta, usted como comunero del pueblo Misak, ¿cuál es, de dónde nace, cómo es interés por las lenguas? Desde nuestros pueblos indígenas hay muchísimas necesidades en términos de la lucha, de los derechos, del reconocimiento, de la revitalización, en este caso, ¿por qué su interés particular en las lenguas? ¿Desde niño viene esto o en qué momento se encontró, Somerset, con este camino? Pues desde que nacemos, a nosotros nos hablaron en lengua y esto no es una iniciativa nueva, uno desde que nació, la mamá, las abuelas le enseñaban la forma de comunicar en la lengua, entonces, pues por supuesto que desde que uno nace, ya empieza a generar un proceso de escucha, de relacionamiento, de aceptación de las expresiones del NAMRI, en nuestro caso, que sería la oralidad, y también el UAM, que es la comunicación con los componentes de la naturaleza. No es nuevo, esto bien, yo creo que le puede ocurrir lo mismo a los arhuacos, a los huitotos o a otro pueblo que hable su lengua natal, pues le toca partir desde su nacimiento, ¿no? Y todo está representado, todo lo que se vive, todo lo que cotidianamente ocurre, pues se expresa en lengua, y por supuesto, ¿cómo no vamos a estar interesados en hablar nuestra lengua, si es la fuente de comunicación? Más que hablarla, profesor Mutauta, porque evidentemente ese es el entorno, desde el primer momento que damos paso en este plano, pero me refiero justamente, profesor Mutauta, de llevarlo más allá, de tener estos encuentros con universidades, ya su merced lo decía, privada, o incluso de que a través de la visita de las embajadas, o de diversos representantes de otros gobiernos, pueda su merced exponer estas necesidades importantes que se tiene de la revitalización de la lengua. ¿Cómo ha sido ese caminar, profesor Mutauta? Pues recientemente, bueno, recientemente nos visitó una comisión de los maorí de Nueva Zelanda, y hemos estado en ese relacionamiento de entender cómo es la organización de nuestros modos de vida, cómo está estructurado, qué tal está la lengua misma, otras prácticas cotidianas de la vida, y ya nos hemos reunido como en cinco ocasiones para tratar diferentes asuntos, ¿sí? Hay una amistad importante, y pues dada la situación histórica que cada uno de los pueblos tiene, pues esa afinidad, ese relacionamiento con lo cósmico, con lo biocéntrico, con lo geocéntrico, pues es proporcional al grado de permeabilidad que ha tenido, o el impacto más bien de la sociedad dominante, o lo que llamamos como Occidente, ha permeado en cada uno de los pueblos. Entonces, sin embargo, pues ahí estamos en ese proceso de conversa para buscar esa comprensión mutua. Profesor, justamente mencioné a su marcelo la visita de la Embajada de Nueva Zelanda. Me llamó la atención que las personas, las especialistas que visitaron Colombia, tenían como cierta especialidad en temas de reconciliación, y se habló de reconciliación entre la población indígena y el gobierno. En este caso, por supuesto, hablamos del gobierno de Nueva Zelanda. ¿Hay la necesidad de esa reconciliación también en materia lingüística? ¿Hay también una especie de reconocimiento necesario de parte de los gobiernos tradicionales con el gobierno mayor de los pueblos sobre la reconciliación y las lenguas? Pues sí, yo creo que normativamente desde el mundo, por ejemplo, desde el convenio 169 y tanta normatividad internacional, pues ahí hacen el llamamiento al respeto y reconocimiento de las lenguas nativas. Y en Colombia también existen abundantes normas, incluida la ley de lenguas. Ahora lo que nos toca es ponernos las pilas a los pueblos indígenas y procurar mantener. Nosotros aprendimos sin profesor, nosotros aprendimos sin que le pagaran a alguien que nos enseñe. Yo creo que hay que revisar esa estrategia de transmisión de esa sapiencia lingüística entre los pueblos, porque yo veo que los mismos indígenas ahora prefieren más, le dan prioridad al inglés o a otros idiomas que por irse por fuera del país sin priorizar la propia lengua nativa. Sí es importante aprender inglés, mandarín y demás, pero lo prioritario es lo nuestro, porque si no, entonces ¿qué estamos haciendo? No estamos entregando a otra lógica de vida, y así solamente por buscar un prestigio académico, de profesionalidad en otros países. Eso es importante, pero lo nuestro es lo prioritario. Las lenguas están diezmando por el mismo sistema educativo que se ha establecido en las mismas comunidades o pueblos indígenas. Si uno escucha una clase en una comunidad indígena, uno escucha que casi que el 80% de las clases son en lengua castellana, y uno se pregunta, y bueno, si hay reconocimiento, ¿por qué las clases no se dan en nuestras lenguas nativas? O el 50 y 50, 50 en castellano, 50 en lengua nativa, pero eso no ocurre. Igual la documentación o los materiales pedagógicos y didácticos también están elaborados con otro sentido, otra lógica, y eso no ayuda. Yo creo que también toca aterrizar, toca ponerle seriedad a este asunto de las lenguas nativas, estimado. Sí, no pasar justamente de conversaciones como esta, profesor, sino que tengamos acciones reales. ¿Se sueña usted, profesor, que la Universidad Externado tenga clases en otras lenguas? ¿En ese camino cómo estamos? Pues yo creo que eso no es una tarea de la Universidad Externa, yo creo que eso le toca más a los pueblos indígenas allá en sus territorios, y que hablemos cotidianamente, porque la Universidad puede abrir un curso, hacer una convocatoria, y si nosotros no la hablamos, pues entonces, ¿cómo? Eso no tiene sentido. Si la universidad, sí, ella ha abierto, hemos hecho convocatorias para los que quieran aprender lengua, Kamsahwa, Yunaykin, Amrigue, Likrim y otras lenguas, pues la gente no indígena asiste, a veces los no indígenas asisten con mayor entusiasmo e interés que los mismos comuneros de los pueblos indígenas, eso es preocupante. Y no solamente es hablar, hay que entender qué es lo que hablamos, y por eso hago mucho énfasis en la comprensión de estos sentidos y lógicas que cada una de las expresiones de nuestra habla contienen. Por lo que usted plantea, profesor Mutauta, ¿siente que desde los pueblos indígenas quizá nos ha faltado un poco más de apropiación? Sí, uno ve que hasta los mismos líderes no hablan la lengua, entonces, ¿qué podemos esperar si los líderes que dicen que nos representan y que están en una causa común luchando por nosotros? Ellos deben ser hablantes. Entonces, ¿cómo van a plantear un pensamiento propio, una orientación política que deben hacer desde ese pensamiento nuestro? Y ese pensamiento nuestro, pues está dicho en nuestra lengua, que ahora hay que trasladarlo al castellano. Pero uno ve que los nuestros no están hablando la lengua. Entonces, eso es una situación complicada, que hay que ponerle seriedad. Profesor Mutauta, ya para despedirlo, ¿qué se está haciendo justamente o cómo puede, en su merced, definir el programa Interacciones Multiculturales que usted está dirigiendo ahorita en la Universidad Externado de Colombia? El programa Interacciones Multiculturales, pues tiene, les repito, si es un proceso de búsqueda, de diálogo entre pares, como dicen nuestros mayores, es un relacionamiento de autoridad a autoridad, autoridad es la sapiencia de los pueblos con la ciencia y lógica académica. Así es un diálogo que se necesita para entendernos mutuamente, que no nos igualen, que no nos universalicen. Ese es el sentido, pues seguramente habrán cosas semejantes o parecidas entre esta diversidad de lógicas, pero el propósito es generar diálogo. Los estudiantes de Interacciones Multiculturales en el Externado pueden, bueno, en primer lugar, pues es un programa de pregrado, ellos pueden estudiar cualquier carrera que tiene el Externado, a su vez en sus espacios donde se encuentren, tiene que acuñar y propiciar ese diálogo. Si estudia Economía, pensarnos, bueno, cómo fue o cómo es ese sentido de lógica económica de los pueblos. Si está en Derecho, pues cómo es el asunto de las normatividades. Si está en Antropología o en Psicología, desde cada uno de estos ángulos disciplinares tiene que propiciar un diálogo, sí, para ese acercamiento. Es difícil, algunos docentes pues aceptan, otros no aceptan, son muy convencidos de su ciencia. Sin embargo, con los que se ha generado un proceso de acercamiento ha sido importante porque hay un reconocimiento mutuo, porque si no hay ese reconocimiento mutuo, los científicos se han dedicado a hacer extractivismo epistémico en los pueblos. sustraer, colocarle un nombre bonito y eso pues no ayuda mucho porque no fortalece hacia adentro, sino que la sustracción es representada con un lenguaje, repito, bonito, atractivo. Por ejemplo, decir bioeconomía, biocultura, biopolítica y etno, tal cosa. Entonces eso no tiene sentido acuñar con nuestras expresiones con prefijos. Yo creo que hay que estudiar la autenticidad y reconocer esos valores que cada uno de los pueblos en su representación de pensamiento lo hacen. Pues profesor Mutauta, acá sí que mueve las trochas. Gran reto el que de su merced tiene, enormes tareas las que tienen, pero valoramos muchísimo y desde aquí, desde la CNT, y reconocemos la importancia de esa labor que usted está adelantando allí en la Universidad Externado de Colombia. Profesor Mutauta, no puedo despedirlo sin pedirle algunas palabras justamente para el pueblo Misak, para quienes hablan y entienden la lengua Namtrik. Su merced me corregirá si la estoy pronunciando bien, pero nos gustaría escuchar su voz justamente dirigiéndose al pueblo Misak, profesor. Misak, profesor Mutauta, no puedo despedirlo sin pedirle a mi mamá. ¡Suscríbete al pueblo! Y para quienes no hablamos de la lengua NAMTIC, profesor. Pues estaba recogiendo y recalcando, ¿no? De la importancia que tiene expresarnos en nuestras lenguas nativas, porque si no lo hacemos ya no seremos MISAC. A veces la gente piensa que el pedacito de ruana o de tejido o la mochila es toda la identidad de un pueblo. Le estoy diciendo que no, desde el NAMRIC, junto con sus tejidos, sus mochilas, sus semillas, sus cultivos, sus maneras de alimentarse. Cada uno de estos elementos que están incorporados en los espacios de vida y están expresados en lengua, es nuestra obligación comunicarnos en NAMRIC o en LUAM, que es el legado bien antiguo de nuestros ancestros. Profesor Mutauta, un honor, un verdadero placer conversar con su merced. Nos deja inquietudes importantísimas y una de las más claras por la conversación que tuvimos el día de hoy es ese asunto que su merced llamó extractivismo epistémico, que en parte también hay que luchar contra esto. Profesor, será un placer saludarlo en algún momento en su campus o en el nuestro, aquí en la emisora Caticunzi, La Voz de los Territorios. Un abrazo, profe. Bueno, señor, muchísimas gracias. Estamos atentos. Saludos allá a nuestros paisanos. Profesor Mutauta Caticunzi, Comunero del Pueblo MISAC, director del Programa Interacciones Multiculturales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externa de Colombia. Paso también aquí, en Caticunzi, La Voz de los Territorios a través de Voces y Territorios. Escuchas Caticunzi. La Voz de los Territorios.